SMK Como Timmy Turner SMK Como Timmy Turner Como Timmy Turner Como Timmy Turner voy sobra'o Voy sobra'o Tengo lo que pida aquí a mi la'o Aquí a mi la'o Como Timmy Turner voy vola'o Voy vola'o De flow tengo sobre dos Y estoy pasao' De flow estoy pasado Es esto toda salaro' Este ran' cuando escuchan los disparos Nosotras cuayquiera levantamos cara Esta shit está muy cara Ya tengo más, ya solo falta el lado Si su bala sin desalva' no hace nada Como un lobo los casamo' hermanada A la luz de la luna No intenten imitar mi barra No nos pegan, ni ni una No me tiren payasado Esto lo traigo desde la cuna Para este flow no existe La vacuna creada Tu jeva la tengo como Nicky Colocada en el Delorean Está montada, ya no quiere Tu barra de mentira Ahora le gusta a la mía Le gusta la chique Lo más cabrón Ya no llego Tu tiburo Pártense pececito Va pasando Poseidón Poseidón Como Timmy Turner voy sobra'o Voy sobra'o Voy sobra'o Tengo lo que pida que a mi lado Que a mi lado Que a mi lado Como Timmy Turner voy vola'o Voy vola'o Como Timmy Turner voy sobra'o Voy sobra'o Voy sobra'o Voy sobra'o Tengo lo que pida que a mi lado Aquí a mi lado Aquí a mi lado Como Timmy Turner voy vola'o Voy vola'o Voy vola'o De flow tengo sobredosis Estoy pasao'o La vaca en la mesa La afi me quiere como presa Yo ya rompito a la presa Deje suelto todo el destino Si no quiero terminar de piezas No se metas con mis nigos Perfecta me lo bajo con un vino Por la city de filo Recuerda que estos niños son armas de doble filo Escucha y disfruta No entran en la disputa Ni vos ni tu club de puta Men como dijo Zamasin Corona Tu puta me dice Reyes El dueño de este game De aprender el tema al detalle Así suena lo guacho de calle Real Mejor que tu palabra vida Si me muero muero rodeado de oro Como el rey de vidas Como el rey de vidas Si me muero muero rodeado de oro Como el rey de vidas Como Timmy Turner voy vola'o Voy vola'o Voy vola'o Voy vola'o De flow tengo sobredosis Estoy pasa'o Te pasa'o Ya Como Timmy Turner voy vola'o Voy vola'o Voy vola'o De flow tengo sobredosis Estoy pasa'o Ya Esse en mi car Smoke Detriven Voy vola'o Voy vola'o